¿Qué es la educación hebrea y la educación judía? En la unidad 2 hablamos de Dios nuestro maestro, ¿verdad? O lo que es la educación cristiana. Hablamos acerca de que Dios es nuestro gran maestro y ahí abordamos el tema de la trinidad educativa, que es donde debemos empezar para saber o entender plenamente lo que es la educación cristiana. Este día estaremos entonces abordando la tercera unidad y esta unidad se llama así Jesús el Maestro, nuestro modelo perfecto. Vamos a tener varios temas que estaremos abordando y entonces hablaremos de él como nuestro modelo por excelencia. Una de mis unidades favoritas es esta, que Jesús es el modelo a seguir. Se puede decir que Jesús es el patrón que nos rige en la educación cristiana. Entonces vamos a estar hablando acerca de si nosotros como maestros tenemos algún modelo que seguir, algún patrón, entonces este patrón es nuestro Señor Jesucristo. Porque dentro del modelo trinitario, él es el Hijo de Dios, él es el que se hizo hombre y vivió en esta tierra, dejándonos un modelo de cómo enseñar, ¿verdad? Entonces quiero abordar este tema y dar una pequeña introducción, ¿verdad? Siempre se debe enfatizar que Jesús de Nazaret es la base bíblica e histórica personificada de la educación cristiana. Es decir, que es por Jesús que la educación hebrea y la educación judaica empezaron a caracterizarse a través de un periodo largo de tiempo con características identificadas como cristianas, formulando así lo que es la educación cristiana. Jesús fue conocido como maestro. A lo largo de los evangelios podemos observar, ¿verdad? Y podemos leer claramente cómo él es denominado maestro por varias personas y también vamos a encontrar en los evangelios que casi hay doscientas citas o doscientas veces donde se le relaciona a Jesús con sus discípulos. La palabra discípulos, recordemos que es sinónimo de alumnos, ¿verdad? Y varias personas llamaron a Jesús, lo nombraron como maestro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Nicodemo reconoció a Jesús como maestro y que había venido de Dios, ¿verdad? Nunca hubo una persona mejor capacitada para enseñar que Jesús. La vida del maestro es la vida de sus enseñanzas. Jesús era la personificación viviente de la verdad. Él enseñó a muchas personas, ¿verdad? A servir, enseñó a sus discípulos, enseñó a los vecinos, enseñó a sus amigos, enseñó a los necesitados, enseñó, ¿verdad? A los ciegos, a muchas personas que estuvieron alrededor del ministerio terrenal de Jesús como maestro. Esta unidad es una de mis favoritas. Siempre tenemos cosas favoritas, tenemos nuestros textos favoritos. Por ejemplo, uno de mis versículos favoritos del Antiguo Testamento es cuando Dios le habla a Moisés y Moisés a Josué, ¿verdad? Y entonces lo llama y siempre le está diciendo allá en Josué 1.9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. Ese texto para mí es de mucha fortaleza, es una promesa grandiosa, ¿verdad? Que Dios siempre está conmigo. Y cuando llego a estudiar la educación cristiana y la dividí o la clasifiqué en varias unidades, esta, la tercera unidad, es mi favorita, porque en esta unidad vemos a Jesús como nuestro maestro, el modelo perfecto. Y no hay otro modelo que los educadores cristianos debemos de seguir. Siempre debemos de seguir el modelo de Jesús. Si queremos aprender a enseñar, si queremos ser educadores excelentes para rendir al Señor un servicio eficiente y eficaz, pues tenemos ahí, ¿verdad? Que Dios Padre, el gran maestro, envió a su hijo Jesucristo para enseñarnos cómo nosotros hoy en día podemos enseñar a las personas que Dios nos ha confiado. Entonces vamos a empezar. El primer tema que vamos a estudiar acerca de Jesús como nuestro maestro, vamos a estudiar sus características o sus cualidades que le distinguían como maestro. Una de ellas, la primera, es que Jesús era lo que enseñaba. Es decir, que lo que Jesús estaba transmitiendo, recordemos que enseñar es transmitir, es comunicar. Entonces Jesús estaba comunicando lo que él vivía. Por eso la característica es Jesús era lo que enseñaba. El evangelista Lucas, en Hechos 1.1, dice que Jesús comenzó a hacer, ¿verdad? Y luego a enseñar. Entonces Jesús estaba transmitiendo, estaba comunicando lo que él vivía. Y lo que vivía lo había recibido de Dios Padre, su gran maestro. Entonces esa es una característica de nuestro Señor Jesús. Veamos la número dos. Jesús se sentía cómodo con cualquier tipo de persona. Es decir, Jesús como maestro estaba cómodo con niños, con adultos, con jóvenes, con adolescentes, con personas de la calle, ¿verdad? Con personas como los ciegos, con personas enfermas. Jesús estaba cómodo con cualquier tipo entonces de persona, al estar enseñando a cualquier tipo de persona. No tenía favoritos. Nosotros encontramos en los evangelios que las multitudes le seguían, pero encontramos que también tenía su grupo de doce discípulos, ¿verdad? En el evangelio de Juan, por ejemplo, en su capítulo 3, está hablando o está en una relación de enseñanza con Nicodemo. Pero luego nos pasamos al capítulo siguiente, el capítulo 4, y está en una relación con la mujer samaritana. También le vemos que está con saqueo, ¿verdad? Y lo vemos enseñando a niños cuando los discípulos están con él y él está enseñándoles, él está hablándoles, ¿verdad? Los niños se acercan a Jesús, como que le interrumpen a los discípulos. Parece que esto les desagrada un poco. Entonces ellos le dicen a los niños, ¿verdad? Que se aparten, que están estorbando la enseñanza del Señor Jesús. Entonces Jesús pide a los niños, ¿verdad? Dice que tomó a uno de ellos y dijo a sus discípulos, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces nuestro Señor Jesús estaba cómodo enseñando a los niños. También uno de los departamentos que a veces como educadores o maestros no queremos tomar son los niños, especialmente los niños, los preescolares, ¿verdad? O los niños de cuna, es un departamento que a todo mundo le huye y no quiere estar ahí. Pero nuestro Señor Jesús nos está enseñando o nos está modelando que debemos estar cómodos enseñando a todo tipo de personas. Una tercera característica. Jesús mostró compasión por sus alumnos. Es decir, a Jesús se le movieron, se le conmovieron las entrañas. Así se traduce esta palabra compasión, ¿verdad? Por sus alumnos. Dice allá el evangelista Mateo 9.35 que al ver las multitudes separadas o dispersas, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo compasión de ellas. Entonces Jesús los protegió. Jesús cuidó más de los estudiantes que del estudio. Él estaba muy interesado en las personas, ¿verdad? No tanto en la lección, sino más en el cuidado, en la protección de cada una de las personas que llegaban a él y que también él les estaba entonces enseñando. Entonces llevamos tres características. Jesús era lo que enseñaba. Jesús se sentía cómodo con cualquier tipo de personas. Jesús mostró compasión por sus alumnos. Y la cuarta característica es que Jesús tenía un buen concepto de sí mismo. Es decir, Jesús sabía plenamente a lo que había venido. Se comprendía y aceptaba cuál era su personalidad, ¿verdad? Hablamos de que no se sentía menos, no se sentía más. Podemos ver en la Biblia algo de esto, que Jesús era un hombre con una misión definida. De hecho, Juan el Bautista dice que él entonces es el Cordero de Dios que se estaba esperando y que tenía una misión, ¿verdad?, a la cual había llegado a este mundo. Entonces Jesús era un hombre con una misión definida. También era un hombre con una humildad dinámica. Isaías describe, ¿verdad?, a Jesús como el siervo sufriente. Esto habla de la humildad de Jesús, ¿verdad? Era un hombre que mostró calma bajo ataques. Muchas veces Jesús fue criticado por los líderes religiosos, entre ellos los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, los grupos religiosos de ese tiempo. Y Jesús, ante todos esos ataques, se mostró bastante tranquilo, calmado. Era Jesús divino, pero también recordemos que se encarnó, se hizo hombre, se hizo humano, y como humano mostró siempre calma bajo los ataques. Jesús también era un hombre paciente. Se identificaba con el Padre por medio de la oración. Tenemos ahí, ¿verdad?, la oración de Getsemaní. Entonces, estos rasgos que hemos mencionado tienen que ver con que Jesús tenía un concepto claro y bien de sí mismo, ¿verdad? Un buen concepto de sí mismo. No tenía complejos, como a veces los seres humanos tenemos, de superioridad o de inferioridad, que somos demasiado a veces soberbios o a veces nos menospreciamos. Él tenía entonces un claro concepto de sí mismo. Y por último, otra de las características que Jesús tenía es que Jesús conocía a sus estudiantes, ¿verdad? Con cada persona que él se relacionaba, él tenía un conocimiento sí divino, pero también un conocimiento humano. También, ¿verdad?, él observaba a sus alumnos, conversaba con sus alumnos, haciendo preguntas, dialogaba con ellos, y eso le podía dar a él un panorama general de cada una de las personas con las que se estaba relacionando. Es interesante que con la samaritana, ¿verdad?, se relaciona con ella y le dice, dame de beber, y entonces la samaritana está sorprendida porque él, siendo judío, como le pide a ella, siendo mujer, ¿verdad?, que le dé de beber y además siendo samaritana. Y entonces Jesús, en ese diálogo con ella, le empieza a decir lo que ella es y la conoce. Y por eso es que nosotros tenemos referencias de que Jesús, cuando se relaciona con sus estudiantes o con las personas, ¿verdad?, él tenía un conocimiento de cada uno de sus estudiantes. Finalmente, la sexta característica, Jesús era experto en el Antiguo Testamento. Esto nos habla de que él conocía claramente las Escrituras. Sin duda, había acudido a la sinagoga como niño judío, había acudido a la sinagoga y ahí él había conocido acerca de las Escrituras, acerca de la ley, de los profetas, de los escritos. Vemos que el evangelista Mateo continuamente está mencionando, ¿verdad?, cómo Jesús está citando la ley, los profetas, los escritos. Entonces, esto nos habla que Jesús tenía un conocimiento bien claro del Antiguo Testamento. Estas eran las características de Jesús. Por ejemplo, en Mateo dice, cuando Jesús es tentado, él responde, ¿verdad?, al diablo que le está tentando y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto nos habla acerca de su conocimiento, entonces, de las Sagradas Escrituras, especialmente del Antiguo Testamento, ¿verdad? Repasemos este tema, hablando de las características de Jesús. Jesús era lo que enseñaba. Jesús se sentía cómodo con cualquier tipo de personas. Jesús mostró compasión por sus alumnos. Jesús tenía un buen concepto de sí mismo. Jesús conocía a cada uno de sus estudiantes. Y finalmente, la sexta característica, Jesús era el experto en el Antiguo Testamento. Estas son las cualidades del Señor Jesús como maestro. Creo que estas cualidades nos desafían a ti y a mí, para que nosotros podamos vivirlas, podamos adquirirlas, y sean parte de nuestro estilo de vida como educadores o maestros, o si tú eres un pastor o un misionero. Creo que estas cualidades de Jesús, con respecto a la enseñanza, son aplicables al ministerio que el Señor Jesús te ha dado. Recuerda que ya sea que estés desempeñando un liderazgo dentro de tu iglesia local, o seas el pastor, o seas el educador, o seas un evangelista, o un misionero. Las cualidades de Jesús, las características de Jesús, son aplicables a todo mundo, a toda persona, en todo tiempo y en todo lugar. Pasemos al siguiente tema. El siguiente tema, acerca de Jesús, el maestro, o nuestro modelo perfecto, o el maestro perfecto, ¿verdad? Es el tema de los centros o las instituciones educativas que Jesús usó para enseñar. Ya hemos hablado de esto. Los centros o las instituciones o las estructuras son los lugares en donde él llevaba a cabo su enseñanza. Jesús usó la sinagoga, donde enseñaba y sanaba y daba lecciones de ética a los líderes religiosos. Los evangelios hablan de las sinagogas de Nazaret, allá en Marcos 13, 54, en Lucas 4, 16, ¿verdad? Ahí vemos que Jesús está enseñando en la sinagoga de Capernaum y en los lugares en los que ministró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él estaba allí iniciando su ministerio terrenal de enseñanza, precisamente en las sinagogas. Así es que nuestro Señor Jesús, como hemos visto en la educación judía, ocupó como medio de enseñanza, ¿verdad? La sinagoga. Pero nuestro Señor Jesús no solamente enseñó en la sinagoga, también utilizó el templo. En especial, el área de la tesorería, en la que la gente depositaba sus contribuciones en los varios recipientes provistos para tal efecto. Esto lo podemos ver allá en Lucas 21, del 1 al 4, en Mateo 21, 23 y 22, ¿verdad? Pareciera que Jesús utilizó este lugar ocasionalmente para su ministerio didáctico. Entonces, hablamos de que está usando la sinagoga, el templo. Al leer el Evangelio de Mateo, encontramos también a Jesús enseñando, ¿verdad?, en el monte. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Allí, Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas son dadas desde las faldas o los alrededores del monte, ¿verdad? Por eso se le conoce como el sermón del monte. También nuestro Señor Jesús acudió a ministrar en las casas de quien le invitaba. Por ejemplo, fue a la casa de la suegra de Pedro. También hablamos que fue a la casa de la hija de Jairo. Jesús también, entonces, fue a la casa de Saqueo. También, y ahí en casa de Saqueo, ¿verdad?, ahí entonces él está enseñando. Y él estaba llevando ese mensaje de reconciliación del hombre con Dios, porque para eso él había venido. Entonces, Jesús está utilizando la sinagoga, el templo, está enseñando en el monte o en la montaña. Jesús está enseñando en las casas. Pero también hay otros lugares donde nuestro Señor Jesús enseñó. Jesús enseñó desde una barca a la orilla del mar. ¿Qué precioso momento, verdad? A todos nos gusta ir a una lunada, a la playa, o a todos nos gusta ir a excursión y estar en la playa. Y desde ahí tener nuestro devocional o tener un culto. Es una, se puede decir, es parte de nuestra naturaleza. Y es una experiencia muy agradable, muy bonita. Pues Jesús también está enseñando, ¿verdad?, desde la orilla del mar. Jesús enseñó también a la orilla del camino. Iban por el camino, entonces vio una higuera y desde allí se detiene y empieza a enseñar acerca de la esterilidad de esa higuera, ¿verdad? Entonces Jesús está enseñando por el camino, por las calles, por donde él entonces caminaba o donde él pasaba, ¿verdad? Los evangelistas presentan a Jesús entonces enseñando en diversos lugares. Resumiendo, Jesús enseñó en la sinagoga, en el templo, en la casa, en el monte, en el camino y en varios lugares, a la orilla del mar, ¿verdad? Entonces vemos que los centros de educación del Señor Jesús no eran exclusivamente determinado sitio. Él pudo haber dicho, pues nada más en la sinagoga y los sábados. Pero no, él utilizó cualquier estructura que le ayudara entonces a enseñar, ¿verdad? Entonces él fue muy sensible a los momentos educativos. Y donde quiera que él se presentaba, él siempre estaba enseñando. Por eso hemos dicho que Jesús vivía lo que enseñaba y enseñaba lo que vivía, ¿verdad? Es un intercambio ahí de palabras. Ok, vamos a continuar y hemos cerrado el tema de las cualidades de Jesús. Hemos cerrado el tema de los centros educativos donde Jesús enseñó, que son varios. Usted puede ir consultando cada una de las citas. Yo no las voy a ir leyendo solo en ocasiones. Quizás me detendré en alguna que me parece sumamente importante para que la pueda yo leer. Por cuestión de tiempo y espacio, no podemos ir consultando cada una de las citas. Pero sin duda que los evangelios nos presentan a Jesús como el modelo de maestros y un modelo ejemplar o un modelo íntegro o perfecto. ¡Suscríbete al canal!